Quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad que me da al permitirme encontrarme con ustedes a través de este prestigioso canal en su programa Desayuno para el Alma. Y precisamente siguiendo la idea que se tiene de dar una palabra que pueda inspirar y pueda favorecer el día para muchos de ustedes, quiero declarar un mensaje bíblico por supuesto que nos va a ayudar precisamente a resolver este asunto de ser cristiano y ser laborioso. Muchas personas tienen complicación en cuestión de la fe y la productividad, pero la palabra de Dios es muy clara, es contundente al mostrar que la gente de fe produce resultados y creo que usted que me está viendo, que está a punto de ir a su trabajo, a su estudio, a sus quehaceres de este día, le puede servir y estoy seguro Dios le va a prosperar. El texto bíblico que quiero usar está en el libro.